...hacer de programadores ECOBOL en componente o de una u otra parte del mundo hoy en día el internet, la organización, igual que la tecnología, permite que ellos puedan hacer grandes cosas y puedan hacer este tipo de trabajo de modo y puedan coger y cualquier institución de empresa, es como un vocabulario de gobierno, el gobierno de todos los que son la rúgula, I don't remember when, that's when they say I lost my one friend I said she died, easy of a broken heart disease, I listened through the cemetery dreams I saw a sign coming up at the funeral, y'all, 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 y'all Now it always seemed such a way she always had a breath, once I wondered were she hung around this place ¡Gracias! 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 ¡Gracias!